Llevaba a ese largo vestido blanco que se hacía y deshacía en la misma sombra donde se desnudaba. Por Uyuni cayó un cencerro remontado pa' soplar palma y fuego sobre un lecho de sal. Me ha endulzado el rumor del silencio a ropito de luz. Sangre y versos sobre un llanto sin paz. Solo un pájaro vi regresando con el mismo candil. De su trazo la espiga de un sueño. Embarrando su piel con cenizas atizando su vuelo. Con chispas que besaron el suelo. Parir con el grito del sol. Por Uyuni cayó. Una estrella que la luna sangró a su espera. Con chispas que besaron el suelo. Con chispas que besaron el suelo. Con chispas que besaron el suelo. Cuando duele tu piel en mis manos. Me recuerdo esa luz regresando sobre un lecho de sal. Con chispas que besaron el suelo. Con chispas que besaron el suelo. Con chispas que besaron el suelo. Nunca se dejaron el suelo de gloria con el suelo. Gracias.